Bueno amigos vamos a continuar con nuestro curso de motores Recuerden que si tienen alguna pregunta háganmelo saber y yo les voy a andar respondiendo todos sus comentarios Y bueno nada más para recordar, ya habíamos desarmado todo este motor Verificamos cada uno de sus componentes, como trabajaban, como los acomodábamos, como se llamaba Y ahora lo único que nos hace falta ya es poner del cilindro hacia arriba Les voy a recordar que nuestro motor se divide en tres partes importantes La parte del cárter, Jaime vueltale tantito por favor Esa parte del cárter se encuentra el cigüeñal, la caja de cambios, el filtro centrífugo de aceite, la bomba de aceite, los conductos de lubricación Sistema de arranque por reducción primaria que sería el crán, entre algunas otras cosas que ya vimos Todo esto está en el cárter En el cilindro encontrar con aletas de enfriamiento en sus orillas El cilindro que es donde se desplaza nuestro pistón Las aletas que empujan a las varillas para que Las varillas empujen los balancines para que abran o cierren las válvulas según sea el tiempo del motor Eso fue el cilindro Y la cabeza es la tercera parte importante de nuestro motor Aquí nos encontramos con elementos del tren válvular como lo son La casoleta, los seguros que sujetan a la válvula, los resortes, las guías de válvula, los sellos de válvula También tenemos los tornillos El alojamiento para los tornillos que sujetan la cabeza junto con el cilindro y el cárter Ya que estos tornillos que vemos aquí son los que van aquí en nuestras varillas Estos llevan un torque y con ese torque que le vamos a dar Debe de sellar herméticamente cárter, cilindro y cabeza para evitar fugas de compresión Todo esto ya se los he comentado en clases anteriores Más a detalle, solamente es para recordar De todas maneras vamos a seguirlo viendo en este motor Así que vamos a continuar con el cilindro Vamos a verificar su estado Échatmelo para acá por favor Vamos a verificar así su estado Su estado del cilindro y del pistón Para eso vamos a meter el pistón aquí adentro Y vamos a ver el juego que tiene Esto es una forma casera Ya que hay que sacar mediciones Que en un momento más se las voy a brindar Aquí vemos el pistón en el cilindro No se cae Tiene pues un buen juego Un juego que es muy poquito Se detiene Cuando tenemos un cilindro ya desgastado O un pistón desgastado Ustedes van a poner el pistón aquí en el cilindro Y va a correr solito Solito se va a caer En este caso estamos viendo que Se mantiene así que podemos dar un buen diagnóstico Esto se encuentra en buen estado Hay algunos espacios como lo vemos Y es que en estos espacios es donde van los anillos En un momento más vamos a medir El diámetro que tiene el pistón Con el diámetro que tiene el cilindro Vamos a hacer tres mediciones Que son nueve mediciones En la parte de arriba En la parte de en medio Y en la parte de abajo Para ver si no tenemos Gran cognicidad en el cilindro Pero de hecho No lo vemos tan mal Vamos a retirar el pistón Y vamos a poner el anillo aquí abajo El anillo de compresión Recuerden que los anillos Son los que sellan herméticamente Teóricamente así viene Pero ya real Si se escapa un poco de compresión Hacia abajo Y si sube el aceite a la cámara de combustión Sea cual sea el motor Y también estaríamos hablando De motores nuevos Así que vamos a meterle el pistón Hasta ya casi llegar hasta arriba Vamos a voltear el cilindro Para ver el espacio que nos queda Esa luz o tolerancia Que nos queda en el anillo Y hay que retirar el pistón Totalmente Y a ver acércalo un poquito a la cámara Y quiero que vean este espacio Está muy cerrado Eso indica que nuestros anillos Se encuentran en buen estado Pero vamos a sacar las cuentas Para eso vamos a utilizar Nuestro vernier Y vamos a medir El diámetro que tiene nuestro cilindro Vale Mide el cilindro Recuerden que este es para medir Interiores Derechito Que nos quede bien la medida Muéstrame la medida Cuanto fue O cuanto nos está marcando Nuestro vernier 2.2 pulgadas Vamos a cerrar Esta medida 2 pulgadas Ok 2 pulgadas de diámetro Mide nuestro cilindro Así que Vamos a dibujar aquí Bueno Vamos a escribir 2 pulgadas 2 pulgadas de diámetro Tiene nuestro cilindro Muy bien Hay que recordar Que por cada pulgada De nuestro cilindro Por cada pulgada de diámetro Debemos de tener una tolerancia En ese anillo De 1 a 3 milésimas Ok Todo esto es de tolerancia Una vez más Se los explico Para que nos quede bien entendido Nuestro cilindro Nos dio 2 pulgadas de diámetro Pero la teoría Nos dice Que para poder checar Los anillos Del cilindro Para saber Si tienen desgaste O no Nos dice la teoría Que por cada pulgada De diámetro Que tenga nuestro cilindro Vamos a tener O debemos de tener De 1 a 3 milésimas De tolerancia En el espacio Del anillo Entonces decimos Que para esta práctica Que acabamos de realizar Debemos de tener En el espacio Del anillo Máximo 6 milésimas De pulgada Porque Si por 1 pulgada Máximo Son 3 milésimas Bueno Pues por 2 pulgadas De diámetro Máximo Deben de ser 6 milésimas Si tuviera 3 pulgadas De diámetro Nuestro cilindro Serían 9 Si tenemos Máximo 4 pulgadas De diámetro En el cilindro Serían 12 Y así No la llevamos Ven que tan sencillo es Vamos a checar Esto con Ok Vamos a checar El cilindro Con nuestro Calibrador De Lainas Bueno Vamos a checar El espacio Que tiene El anillo Tenemos ¿Cuál? El de 6 milésimas De pulgada Este Lo vamos a meter Por aquí Y vamos a ver Si tiene Juego O si apenas Entra Acércalo Un poquito Más Vamos a ver Si tiene Juego O apenas O a lo mejor Apenas entra Como que le cuesta Trabajo Casi no Ya lo tenemos Dale Como que si le costó Un poquito De trabajo A lo mejor Está un poquitito Unas milésimas Más grande Creanme Que pasa Porque los datos Que les estoy brindando Es para que un motor Trabaje Al 100% Si está a lo mejor Un poquito Más abierto Vamos a tener Una fuga De compresión Muy mínima Y por qué Tenemos este espacio Porque los anillos No están cerrados Bueno Recordemos que los metales Con el calor Se dilatan Por decirlo así Se hacen más grandes Si nosotros Le ponemos Los anillos Aquí Con el motor frío Y están bien pegados Con el mismo calor Van a hacer Que se aprieten Demasiado Y nuestro pistón Le va a costar Muchísimo trabajo El subir Y el bajar Por eso tenemos Este espacio Para que con el calor Que se genera El anillo Se dilate Y Bum Se pegue Y selle Recordemos también Que el aceite Es parte importante De el sello De la compresión Y el pistón Lo pusimos Porque Que